hola muy buenas estamos en pokémon edición esmeralda y nos vamos pu 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 rapidillos para ahí en el bosque ese que tenemos un poco de faena vale a ver habíamos encontrado el tío ese que nos decía bueno que del equipo aqua que duchábamos ahí con un poquito y ahora pues tenemos que pasarnos este trocillo que es un bosque súper pequeño creo que son se puede que haya 34 entrenadores nada más o sea es esto fácil juego de chaval siempre es mejor luchar contra todos así al menos con experiencia y subes de nivel que si no no haces ni a ti lo que hace es hacerse fortaleza aumenta su defensa y luego es más de un muro vaya por aquí estaba el tío ese compañero hola que tal están tus pokémon si están débiles y quieres evitar los combates a déjate las zonas con hierba alta si esto ya me lo sé un poco vale a ver si tiene más de uno si tiene más de un pokémon lo que haremos será cambiar a ralos y con ralos y con ralos entramos así perfecto tenemos un poco rincada ya que quedó fuerte no pokemon más turrón de aquí quiere decir que te apuesta un poco vale no problema con este a ver vamos a cambiar vamos a poner a ralos o sea mastodonte y así al menos coger un poco de experiencia que le conviene otro rincada vale ahora cambiamos como no tenía ataques aún mastodonte pues perfecto nivel 5 pues ya está una pokeable entonces éter es una cosa que cuando estás luchando puedes darle a un pokémon y lo que hace es aumentar algo de él y ya está esto ha sido todo el bosque como veis es el amazonas prácticamente pistas para entrenadores además de dos puntos de salud ps dos pokémon tienen puntas de poder pp que necesitan para realizar movimientos durante el combate si un pokémon no se queda sin pp hay que llevarlo a un centro pokémon o sea los números de ataques que puedes hacer con un ataque concreto y este tío te explica aquí las vallas no me encanta llenar la boca de semillas y luego es un poco de asco la verdad te voy a dar esto para que lo intentes os salgo con un pokémon para que aprendan a disparar semillas a toda velocidad ostia recurrente mt9 recurrente te lo juro estos son metes las metes son como unos discos que tú les enchufas ahí con una tele a un pokémon esto es lo que representa vale les enchufas en una tele y luego el pokémon lo que hace es aprender del vídeo que ve el ataque que representa ese vídeo por lo tanto aprende un ataque o sea básicamente es aprender un ataque o sea hacer que un pokémon aprenda un ataque no todos los pokémon pueden aprender los mismos ataques obviamente tienen que ser de un tipo concreto o tener tienen que poder aprender ese ataque para aprenderlo obviamente si no pues nada y recurrente es un ataque de tipo planta que va bien pues con pokémons que tienen creo que es un ataque físico o sea que va bien contra pokémons contra así contra pokémons que tienen bastante ataque poder estaría pitiminin super gay o bueno o lesbis hola esta es la flor de estería pitiminin la que reparte floros de adiesto y sinestro ¿cómo te llamas? oh maravi que nombre tan bonito maravi quieres saber algo sobre las vallas como si fuera alguien marco traficante si las vallas crecen en los arbustos que hay en las zonas con tierra oscura y fértil si coges alguna valla asegúrate de plantar otra en ese lugar la valla que plantas no te tratará en brotar crecer, florecer y dar vallas Quiero llenar a Joen de hermosas flores, es mi sueño Ayúdame Maraví, planta vallas y cubre de flores del mundo Vamos a hacer una para verlo Pero creo que tienen que darme una regadera, ¿no? Hola, ¿cuánto más atención prestas a las flores? Más bonitas se ponen ¿Te gustará cuando...? ¿Te gustará cuidar de las flores? Seguro, mira, toma esto Vale, el cubo Wilmer Esto es como una regadera para darle caña al tema de las vallas Mientras las vallas estén creciendo, regalas con el cubo Wilmer Otra cosa, si no recoges las vallas en mucho tiempo Se volverán a caer al suelo, pero vuelven a crecer al rato No es interesantísimo, deseo e instinto de supervivencia Pues eso está bien, es una cosa que creo que pusieron en estas... Esta saga, entre comillas, en el Rubí, Zapiro y Esmeralda Y esta pava me da una valla La Tania es para curarles de cuando está dormido un Pokémon Pues le das esto y se despierta Vale, sí, me voy Me gaspiro por aquí, creo que no hay nada ¡Oh! No pasa nada ¡Hostia, un Taillou! Uf, va a matarme, ¿no? Hostia, he fallado, tío, en serio Vamos a ver si me puedo ventilar Si me hace un ataque y me mata Cogeremos el Mastodonte Y vale, así lo entrenamos No coño a uno Pokémon, Masturrón Cambiamos Esto se hace para entrenar La experiencia se reparte entre los dos Pokémon Y así los dos cogen un poco de experiencia Y se van a entrenar Así es como entrenar a Pokémon débiles Marrabi encontró poción Y por aquí seguro que hay algún objeto oculto En estos agujeros que hay por aquí seguro que alguno hay algo Pero vamos a pasar, da igual Tampoco vamos a... Vamos a plantar una La valla así se ve Es un suelo blando y fértil ¿Quieres plantar una valla? Sí Vamos a plantar esta Que tenemos más Marrabi plantó una valla aranja En el suelo Y ya está Es este bultito Ahora lo podemos regar Hay que se plantar una valla aranja ¿Quién rega la planta aranja? Sí Lo regas Y te vas Y ya está Y lo dejas Creo que sin regarlo Hay que hacer igual Puede que crezca más rápido No sé cómo va esto Parece sentarla muy bien a la planta Pues de puta madre, ¿no? Hostia Joda, tío Por supuesto que acepto tu reto Me sobra el dinero Vaya ricachón Este es un Notas de esos Que anda por la vida ahí Creyendo que todo el mundo tiene pasta Y no A luchar contra el niño bien No coño, más turrón A las batallas les paso rápido Porque la verdad es que no No tiene más Que ya simplemente Ir dándonos hostias Hasta que uno muere Al menos ahora al principio Los de gimnasio y esto Puede que O sea, lo haga así Con tiempo y tal Lentamente Para saborearlo Pero mirad el agua, tío Puh, 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 puh Normal Rápido Puh, 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 puh Vale, va Vamos a luchar Lotad Bueno, así veis un poco Los Pokémon de esta región Esta es la región de Pues no sé, tío ¿Qué región es esta? ¿Sino? 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 ¿Seno? ¿Coseno? No sé ¡Oh! Confusión Vale, perfecto Mira, vamos a cambiar Y hacemos un poco De battle With this Confusión Heralds O sea El más todo En general El Pokémon este Va cogiendo un montón De Hijo de puta Con sus absorciones Coge un montón De De ataque especial A lo largo De su entrenamiento Y es la hostia Y luego Haces unos ataques Él es bastante débil También De bigucho Sobre todo Contra ataques Físicos Sobre todo No Muy Contra ataques físicos Pero bueno Estas son gemelas Aquí se Creo que esta Es del primer juego Bueno, este Rubio y el zafiro Supongo Que eran los Anteriores a este Luego este Pues añadieron a Rayquaza Que es el legendario Por así decirlo Típico De este juego Y Espérate Que Joder ¿Qué he hecho? Pues eso Y en esta versión Creo que pusieron Lo de No sé si es en esta O en otras Pero pusieron esto De los combates dobles Que esto No se había visto nunca Creo Creo Y o al menos De Al menos le pusieron Más interés No sé cómo fue el tema Pero en fin Que hay más combates dobles Y hay un entrenador De gimnasio O sea Un rival de gimnasio Que tienes que luchar Que Es básicamente Un combate doble Y aquí se empezaron A poner pues Los ataques De estos dobles Como el surf Que ataca Más de un oponente Terremoto Cosas de estas Nivel 7 Perfecto Y por eso Encontraremos Bastantes Luchadores Así Mira chaval Sombras y todo Hay sombras Reflejos y todo Hay fuegos que nada Y mira esto Hostia Una vieja A ver Las viejas Siempre Hacen Gracia Hola Si ves vayas Que crecen en un terreno fértil Cógelas Pero al seguro Tiene plantar otra valla En este lugar ¿Quién siempre recoge? Mira voy a compartir esto contigo Si pues que te den chavada Yo las vayas Me las quedo para mí Que te den Ah va a estar Oh y por aquí hay algo Por aquí Estamos en la encidad férrica Aquí no sé si hay un Oh ves Depensa X Súper útil Creo que nunca en mi vida He usado una de esas cosas Defensa X Eter Cosas de estas Creo que nunca las he usado Como pierdes un turno En un combate Mientras las usas Pues no sé Me da un poco de pereza Vamos a ir al gimnasio O sea al frente del Pokémon Haremos unos trueques Ya están Todos curados A ver me voy Y a ver que hacemos tío Es que aquí hay muchas cosas Casa del cortador Mar Este da corte Es verdad Oh de puta madre Esta es la primera MMO Coño MMO no MMO Máquina oculta Esa expresión Es decidida Esa manera de caminar Esa manera de caminar Lo voy a repetir Esos Pokémon también entrenados Sin duda tú sabes Entrenar Pokémon No espera No digas nada Me basta con mirar Estoy seguro de que puedes Dar buenos a esta MO Y te da ahí Esta sin nada Sin mirarte Y te la da Nada de falsas modestias Anda toma Obtuvo MO 0-1 En el bolsillo De MTMO Esta es la MO de corte Que te permite cortar árboles Esos arbolitos que se veían en algún momento Eso se puede cortar No sé si os habéis fijado Ahora por aquí hay uno creo No sé si ¿Dónde estaba? Hay uno Y lo podréis ver Que se corta así Fácilmente O sea por dónde era Tío Me cago en su puta vida No sé no Un montón Que por aquí había uno Por aquí no Por los alrededores De este tío Pues se ve que no Pues sí Sí que hay un gimnasio Y este va a ser El primero ¿No? Hostia claro La Petra Hombre ya La Petra es la de Pokémon tipo roca Por el nombre No se deduce nada Nada intuitivo Que su nombre Indica a la roca Petra Como rock Pero Bueno esto es así Y este es un entrenador Que debe tener Magicals a montonas Como todo Esto es para hacer Un poco de experiencia La verdad es que Es bastante inútil Porque poca cosa te dan Y la verdad Sientes más tiempo Que nada Pero bueno Vamos a hacerlo rápido Y así nos sacamos Al menos subimos este A nivel 6 A nivel 7 Y como tengo un Pokémon O sea mi Pokémon Inicial De este tipo agua Con el gimnasio Este primero Que es de tipo roca Me vendrá de perlas O sea que puta madre ¿No? Con el tipo planta También Pero luego lo pensé Y hay otros gimnasios Que también O sea hay Creo que hay un gimnasio Un gimnasio tipo volador Que Si ahí le pones uno de planta Te van a reventar El agua El agua puede más Más práctica En este sentido Además que el Pokémon En sí Luego será de tipo tierra Vale Ya va a esperar Cuando evolucione Venga Nos vemos Pescador Chipirron Chipirron Oh Corte Vamos a enseñar A un Pokémon Pues corte Que es súper esencial Estos son los árboles Que puedes cortar Vamos a hacer intro Mochilla Nos vamos a MTMO Como veis tengo recurrente Que es lo que vimos antes Vale Esto lo puedo enseñar A un Pokémon Solamente Una vez Solamente a un Pokémon Una vez Y ya está Ya lo pierdo O sea que Tengo que pensarlo bien Vamos a ponerlo en alguno Pero tengo que pensarlo bien Tampoco hace mucho daño O sea que Tampoco es una cosa Que digas Madre mía Que pedazo de daño Vamos a centrarnos En la MO De corte Usar Esta es una mierda Porque la verdad Es que no puedes Anular luego O sea No puedes Mira Si hago un perfecto No puedes quitar Corte Como son MO No puedes quitarlas A ver Las pones en un Pokémon Porque es así De chulo No puedes quitarlas Coño Pokémon Puto Usa corte Ah Hostia es verdad Que necesitas la medalla Tío Uy ya Ni me acordaba Madre mía Es verdad Tío O sea Los entrenadores de gimnasio Te permiten dos cosas La primera es Poder usar La MO Correspondiente Al ritmo Que te pasa en el juego En este caso Es corte ¿Vale? Tenemos corte Y La hemos aprendido En un Pokémon Pero aún no podemos Usarla en el mundo exterior Cuando ganamos la batalla Contra la entrenadora Esa del combate Pues luego La podemos usar Y ya está Y luego la otra cosa Es que te permiten Poder entrenar Pokémon De un nivel superior Sin que estos Te desobedezcan Si tú tienes un Pokémon De un nivel muy alto Y no tienes Las gimnasias Los gimnasios Suficientes Te desobedece Y empieza A lanzar ataques Sin son Ni ton Ni nada O sea que Lanza el ataque Al azar No puedes escoger tú El ataque Esto es un poco Coñazo Pocas veces pasa Pero te puede pasar Yo siempre pongo Vamos a hacer voz Es que hay O sea Conforme al tío ¿Vale? Yo siempre pongo Motes estupendos A mis Pokémon Así puedo demostrar Al mundo Lo original Que soy Y tú piensas Que llamar A un Pikachu Pekachu Cambia mucho Y ya sé Que es mejor Poner un nombre Más que un de entender Pero En fin Esto es gente Que no sabe Que hacer Y pide ¿Qué empajar? Pekachu Pekachu ¿Cómo habla Pikachu? Ahí es Pekachu Ahí va tú A ver ¿Dónde tenemos Que ir tan bien? Por aquí había El treto ese El tío ese Que nos encontramos ahí Ah no Esto es un A ver ¿Quién es? Eh Las deportivas Las hemos fabricado nosotros Siempre es un placer Ver a nuestros clientes Oh puta Buenos días Estás en Devon S.A. Somos los orgullosos fabricantes De miles de objetos Y medicinas De miles de objetos Y medicinas Que hacen una vida más fácil Vale No puedo entrar Lo siento Solo los personal Autoritaros Pueden entrar aquí Aquí creo que El tío ese Que le salvamos un poco La vida Cuando luchamos Contra ese El equipo Aqua Nos dirá Tú Es de confianza Y creo que no Te acaba de entrar Esta es una entrenadora Vamos a luchar contra ella Ah pues no Esto A no sé cuántos Que emoción No habla Hippie Todos son hippies Oh Una cosilla Vamos a cogerla Puedo usar la B Y voy más rápido Super poción Es que no ves nada Tío Ah Alguna ruta aquí Esto sí que se lo entran A ver Esto te lo hacen Porque así entras un poco Antes de luchar Contra la Petra Que tiene Pokémon Coño ya Coño ya ¿Se escuchaba? No sé si me escuchaba En fin Siempre digo chorra O sea Era un poco Os habéis perdido Mucha cosa Se me ha caído El micrófono Espero que se Creo que se escuchaba Bien Pero al final Matchup Hostia que he parado He parado un momento Esto Vamos a usar Usar corte Así lo veis Aunque yo soy Tipo normal Y soy Muy débil Contra esto Vamos a enviar a este Que el psíquico Mata A lucha Vale más mente Que fuerza ¿No? ¿Qué dicen? Y ya está Toma ya Pepe Este se llama Pepe chaval ¿Quién pone nombres A esta gente? Pepe Venga otra vez Podemos bicho No Le darán por cudo A mi mastodonte Vale este no Porque es mierda Pero algunos Hostia No me jodas Envenenado Oh Tengo sincronía Sincronía es una habilidad Que tienen los Pokémon Todos los Pokémon Tienen una habilidad En este caso El mío tiene sincronía Y lo que hace Es que si te pone Algún cambio de estado Como puede ser Envenenamiento Parálisis Dormido Etcétera Etcétera Bueno tampoco hay tantos Dormido Congelado Congelado creo que no Pero dormido Parálisis Paralizado Quemado Y envenenado Te lo pone Y aquí también Nada igual O sea Perdón Te lo ponen Le ponen A otro Pokémon O sea Los dos Pokémon Comparten la misma La misma El mismo cambio De estado negativo En este caso Envenenamiento Como habéis visto Vamos Visto agua Y apastar Y subo de nivel Nivel 15 Venganza Hostia Vamos a ponerle venganza Venganza es un ataque Que recarga ¿Vas? O sea Lo pone aquí Espera dos turnos Para atacar Con doble potencia Te recargas O sea Estás como dos turnos Sin hacer nada Los otros Pokémon Te pueden atacar Y tal Y tú Mientras tanto Dependiendo de Lo que te dañen Tú Le das caña a la rabia Y luego pues La venganza va a ser Bastida Y haces más daño Dependiendo de Lo que te Lo que te maten Si te maten Si te hacen mucho daño Pues harás más daño Si no tanto Pues no tanto Creo que va algo así Tampoco estoy muy seguro Ya sabéis que yo Soy un poco friki Pero tampoco Excesivo Más rabia encontró Repelente Repelente sirve Para una vez lo usas Pues No encontrarás Pokémon salvajes Excepto algunos Que son súper especiales Que a veces te pueden encontrar Pero en teoría No vas a encontrar Ni en cada Si pues vamos a hacer Esto O sea Este episodio va a ser No sé Cortito Porque dure Cinco minutos más Y ya está Y en el próximo Seguramente Lo que haremos será Pues la hora de entrenar Y tal Y lo que haremos seguramente En el próximo Será ya ir al gimnasio Y matar a la pena Vencer a Petra Vamos a la venganza Va Que me va Me va a hacer Hostia puta Ahora Toma ya De un golpe Chaval La hostia de la puta También tienes dinero Y vas ganando dinero Haciendo batallas Y lo pierdes Si pierdes una batalla No pierdes todo el dinero Obviamente Pero es una cantidad Pero pierdes dinero Si pierdes una batalla Como he dicho Que a veces Algo muy rápido Y a veces no tío Y Destorota un poco Pero vamos a matar a este Hostia Un Nincada Chaval No es que sea muy fuerte Pero es que Me gusta este Pokémon El Ninjask No ¿Cómo era? Ninjada No El Servinja Eso Ay o sea Ninjada Se evoluciona a uno Que se llama Ninjask Que es como Uno de los Pokémon más rápido No sé si es el Pokémon más rápido De todos Más rápido que incluso Algunos O la mayoría de los legendarios Algo bestial Y luego también Si tienes un Pokémon Y no sé qué mierdas haces Te puedes Puedes obtener Un Servinja Que es un Pokémon Que solo afectan Los ataques Que son súper efectivos Bueno Esto es otro tema Los que sabéis ya un poco de Pokémon Ya entenderéis esto Y los que no Pues mira Un poco os jodéis Y ya está Oh Un Whishmour Qué bonito Estos tienen Tres evoluciones Pero como son Tipo normal Los tipos normal No me acaban de convencer Nunca Tío Nunca He cogido A Zigzag Porque creo que es Es bastante rápido Y hace bastantes ataques Y es para hacer como un poco de De pispas Hay un No sé Como un ataque así rápido Tal Para hacer una buena ofensiva rápida ¿Sabes? Es bastante práctico Pero para nada más O sea Aquí se acaba todo Oh Combate doble Hay dos tipos de combate dobles Que le puedes encontrar Vamos a salir De este combate Tío Paso No puedo oír ¿O qué? Ahora Hay los típicos combates dobles Que tú hablas Con una de las dos parejas Y luego haces el combate doble Y luego hay estos Que te encuentras esto Y los dos entrenadores ¿Por qué el otro no? No me debería No me debería De haber visto En fin Da igual Solver Hostia puta tío Que hagas Me va a matar Hombre que no Voy a morir Ha fallado Oh Tú puedes Sí No Vamos a usar lo mismo No hostia Mira voy a hacer una cosa Ahora acabamos de luchar Contra esto Hostia Un placaje chaval Con un placaje Lo he vencido al tío Madre mía Ahora vale Ahora hay otro Voy a Vamos a dejar el vidrio Por aquí Que ya llevamos un poquitín Oh Un geodude Está muerto ya Esto es fácil Ya está Ya lo he ganado Oh 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 ¿Qué estás diciendo? Lo está evolucionando Madre mía Madre mía Más turrón Bah Se escucha fatal La música es esta Pero se escucha muy mal Más turrón evoluciona ¿Puedo cambiar el nombre? No sé esto Como nunca lo hago Ah Se ha convertido a Malstom Ja Pues se ha evolucionado también el nombre Más turrón Oh Disparo de lodo Hoy tanto Hoy tanto Sí Bofetón de lodo Eh ¿No me puedo cambiar el nombre? ¿Por qué? A ver Un momento Quiero cambiar el nombre Ahora no se llama Más turrón aún Ah vale Pues muy bien Pues muy bien A ver este También que de brega Batalla Brusca Es que los hielos duchos Es muy fáciles Tío Y además Aún habrá evolucionado O sea Esto es la hostia Este ya es Este Pokémon Cavando me paso el día Cavando Cabo que te cabo Para acabar Cabo que te cabo Para acabar el túnel Ok Ah sí Esta es una historia de amor Creo Este tío es un Es un tío Que está haciendo un túnel Por aquí Bueno No vamos a ir Porque me da pereza Pero está haciendo un túnel Y al otro lado Hay su novia Que te está esperando O algo así Más rápido En control Especial X Perfecto Otra cosa que no voy a usar Y estas cosas Estas grietas raras Es una muesca Estas cosas raras Son Cubos cuadrados Como Minecraft Prácticamente Es para hacerte una casa Que nos haremos también una casa Oh por aquí no puedo ir aún Porque no tengo Bueno da igual Pues ya está Ya no tenemos más entrenadores Para que luchar Creo eh Para que luchar Madre mía Qué bocado Para luchar Con ellos Pues ya no tenemos más entrenadores Al siguiente episodio Lo que haremos Será luchar contra esta zorra Que hay algunos entrenadores Aquí dentro también Lucharemos contra ellos Contra ella Y pues ya está Y a ver qué hacemos más Tío Tengo unas ganas Joder De pasarme este puto juego otra vez Y hacer cosas guarras Venga Pues tú ya está Lo dejamos aquí Y a ver qué nos Qué nos Bueno A ver si ganamos la primera Tío Estaría bien ganada la primera La verdad Aunque con el Con el Marston Tengo bastantes números Porque es ahora tipo Agua-Tierra Y esto es un Plus Mira si os fijáis El Mad Keep Era solamente tipo Agua Este es Agua-Tierra O sea El Marston Que se llama Masturron ¿No? Los dos Pero da igual Es un Marston Sigue siendo un Marston Que yo lo llamo Masturron Va en fin Da igual Esto es irrelevante Venga pues Nos vemos Aquí Hasta la próxima